Filtra nuevo video de Tiago y la chilena juntos, lo cual terminaría por confirmar su vínculo amoroso. Tiago y la chilena juntos saliendo de almorzar. Seguidores de Tiago lo encontraron junto a Belén saliendo de un restaurante y con ello se suma una prueba más de que están en una relación. Tiago se encontraba en Córdoba almorzando, ya que a la noche se presentaría en Plaza La Música. Pero al salir del restaurante se encontró con la multitud de fanáticos que lo estaba esperando. Bueno, venimos a comer chil. ¿Qué onda bachos? Viene ahí a toda la gente. Vamos Córdoba y rompemos todo, los amo. Las cámaras captaron lo que se viene rumorando desde días atrás, a Tiago y Belén juntos. En un principio se miró a Tiago en conjunto blanco, mismo que fue intercambiado con alguien de su equipo con el fin de desviar la atención al verdadero Tiago. Pero la gente se dio cuenta y al final terminaron encontrando al cantante, ahora con buzo negro y 100% encapuchado al igual que la chilena. A la noche durante el show del cantante no se pudo evitar mirar la presencia de la streamer, quien además de encontrarse en primera fila llevaba un cartel declarando su amor a Tiago. Al mismo show fue invitado Paulo Londra, quien fue acompañado de su pareja. Paulo y Martina juntos en el concierto de Tiago Pesetacán. ¡Paulo! 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 Cuéntanos si tú estuviste presente en el show y te diste cuenta de esto. Recuerda que yo soy Daikon y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Paulo! 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 Gracias.